El próximo 9 de mayo, esa es la fecha elegida por cinco sindicatos para manifestarse en Castilla-La Mancha. Protestan porque todavía no hay un acuerdo, dicen, de legislatura cerrado en materia de educación, un compromiso del actual gobierno. El detonante fue una mesa sectorial del pasado viernes en la que, según los sindicatos, se les ofreció solamente una bajada del número de alumnos por aula en dos cursos, algo que consideran insuficiente. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha lanzan un mensaje de tranquilidad y también de optimismo. Aseguran que a principios de mayo habrá una mesa de negociación entre el Ejecutivo y los sindicatos. Un reto colectivo del que nos sintamos todos partícipes y responsables para abordar una necesaria reconstrucción multidimensional. Desde el Partido Popular denuncian, sin embargo, la nefasta gestión de la Consejería de Educación. Desde las filas socialistas piden sosiego y aseguran que no se puede atender todas las demandas en tan poco tiempo. Bueno, la Consejería de Educación desde el primer día ha estado gestionada de forma bastante nefasta. Cuando todo no se puede recuperar de golpe hay que decidir entre todos qué recuperamos primero. Y me parece que la Consejería en eso ha sido muy clara. Desde el gobierno regional niegan que no se esté haciendo nada en materia educativa recuerdan, por ejemplo, los más de 400 profesores que están trabajando ya en las aulas de la región o los 20 colegios rurales que se reabrieron este curso escolar.